¿Reese puede junglar? Sí, puede junglar o top. Lo que pudiera reirse. ¿Hay tres Vans? Bueno, lo ha hecho Futures. Con tres Vans, me mola. No me van a banar al Yasuo, me estás jodiendo. ¡Me está jodiendo el Yasuo! Le voy a quitar el Heimerdinger al profe. Solo juega Heimerdinger. ¿Cómo puede ser que eso le haya tres Vans? No quiero jugar contra el Heimerdinger. Supongo que harán tres y luego habrá dos. Eh… ¿No van a ir a EasyBurn contra Widow? Bueno, sí. Pero no habéis dicho que no puede ir en su rol. Por si acaso, son muy traijas. Bueno, pero igual se lo saca top y te folla igual, eh. ¿Qué tal, champi, tío? ¿Todo bien? Bien. Me alegro, tío. Ten cuidado mañana cuando salgas de casa, eh. Venga, chao. ¿Qué? ¿Amenazas? Sí, que llegó Tardos y Riff. Eh… Sí. Eso verá. Eh… Iber… Riff, vigila los bajos de la moto. Pues vale. Eh… Yo sé que Futures juega Fresh. Pero no sé si… No, déjalo open. Claro. Eh… Voy a probar una de jungla. Vale, a… Y si no, cambiemos, ¿vale? Vale, malfite. ¿Alguna cosa así estúpida, tío? Bienvenidos todos, tío. Malfite juegan, sí. Malfite. No estaba, tío. Estaba en la lucha. Aviso que mi champion pool de jungla es limitada ahora mismo. ¿De AP qué tienes? ¿De AP? Ni Dalí. Sí. No, no, no. Silas. Puedo jugar Silas. Silas. No, me banean el Jon, hijos de puta. Pues nada, se viene Víctor, chicos. Vale, malditos. Vale, malditos. Me gusta a mí eso. ¿Qué quito de últimas? ¿Qué quito de últimas? ¡Ay! Malfite, hemos dicho, ¿no? Sí, malfite. Futures va de carry. Futures va de carry, Chad. Pues Futures jugaba en Lucian. Sí. ¿Se ha jugado en Lucian a mí? Posiblemente. Está Shaya Open, eh. Da igual. Puedes decir Shaya Rakan, eh. Sí, que lo juega Storsus. Bueno, que decida Storsus, que es... No, pero si yo tengo una... Además, Storsus tenía cositas, ¿no? Como de carry. Sí, yo tengo muchas. Piqueamos el qué. No me pueden banear. Hola, hola a todos. ¿Qué piqueamos, chicos? Eso. ¿No habéis dicho Silas? Ah, no, no. Al final no. ¿No ha hecho a Rakan? ¿Saya? No, no, no. Y yo no blindearía Rakan. No, ha dicho Katelyn. No, no, que... Sí, sí. Katelyn Morgana, Katelyn Morgana, Katelyn Morgana, Katelyn Morgana. Katelyn Morgana, sí. Katelyn Morgana. A ver, sabemos que es el top. Si no pillan Hunkla, me pillo yo en top. Ya está. O pilláis Hunkla, a mí me da igual. Que en fin, van en. Bueno, está bien. Me he comorado. Chill. ¿Vamos a hacer historia? Ya hemos hecho con el retraso, eh. Pero más historia. Pero ha sido para tanto. O sea, 15 minutos de retraso. Esperando, la gente echándose una. 20 y algo. Sí, ha sido media hora. Sibir Karma. Bueno. Ah, pues sí, solo había tres Bans. Ah, pues no había Bans. Pilladme si queréis. Pillad Hunkla y pillad todo. Si queréis, estorsos. Píllame... A ver, píllame una Wixside, bro. Me la pela. Puedo far set, eh. O algo así. Yo creo que un set puede entrar. No tengo set, yo pique a tu set. ¿Yarvan aquí o qué? Sí, pero piqueo yo Jarvan. Piqueo yo Jarvan y tú piqueas set. Yo no tiene sentido, ¿no? Plan contra el Sion. Sí, es contra el Sion. Frontlane. ¿Pero tú estás cómodo con el Jarvan? ¿Eh? ¿Tú estás cómodo con el Jarvan? Lo he jugado a veces. Hace mucho que no lo juego, pero lo he jugado. A ver, muy facilito. No me sale bien el combo del flash. ¿Dajos Sintra? ¿Y qué vas a jugar contra Sintra? Lo que quieras. ¿Víctor o Siena? ¿Quién es el medio de ellos? Es Shaba. Ah. ¿Karthus? ¿Karthus Jungla? ¿Víctor? Sí, ¿no? Para que lo vayan a la siguiente, no. Dale, sí, dale. Ya sé, a la siguiente cinco vans. Ah, pero vas a echar más de una. Bueno, imagino. La verdad, no es la intención, ¿no? Pues Rift, Víctor. Buena combo, ¿eh? Me gusta la combo. Me gusta la combo, ¿eh? Sí, está bien. Dorme la morga. Vale, chavales. ¿What's the plan? Pues es con pegarles otra vez de bot y irnos a dormir de prontito. Eh... ¿Invade, chicos, con la morgana? ¿Por dónde? A ver, el level uno del yarrow es una mierda, pero el resto está bien. Yo veo la karma full counter de Mordana. ¿Por dónde? ¿Queréis invadir o no? Tienen mucho daño mágico. Si queréis, vale. Si queréis. ¿Quiénes son ellos? Pues el jungla es Widowmaker. Ah, por eso va con Cardus, ¿no? Pero no debería jugar jungla, ¿no? Sí, ahí está con jungla. Sí, está jugando jungla, sí. Yo quiero emitir una reclamación aquí, ¿eh? ¿Pausamos? Es que igual no saben las normas, ¿no? Igual, igual. ¿Qué más? Nos la pela. Vamos a jugar contra lo difícil y ya está, coño. Ya está. Sí, va a por farmear, imagino, ¿no? Con Yalvan, que me hago el verde, el azul, el rojo. Eh... Pero hay tarde para invadir ya. En las scrims todo vale. ¿En las scrims todo vale? Vale. O sea, pueden jugar los mainzones en rojo. Correcto. En las scrims todo vale. Todo vale. ¿No más late invade? Sí. Vale. ¿Cuándo solo queréis...? Empezarán en el azul, ¿no? En Cardus. Debería. Bueno, no. Tío, morbelo. Ay, me estoy sobando de una manera. Pues porque han puesto, en vez de poner torneo de reclutamiento, han puesto que era un modo de reclutamiento y por eso solo había tres bans. Sí. Que da igual, ¿sabes? Pero... Hola, thank yous. Eh... Tú, BBB, puedes irte. Sí. Vale. Ten cuidado ahora, cruzando por ahí. Sí, 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 sí. ¿Qué hacemos? Late invade? Al 1-10, sí. Vamos. Es posible que haya un muardeado, eh, contra una mordogana. Pongo un punto un guard si eso antes de entrar. Se queda, sí. Oye. 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 Está bien. Tira para atrás. Un guardiante de cuchillos. Ahí está. Está bien, está bien. Cuidado, cuidado. Pero también eso. Le puedo dar igual, eh. Yo no he dado nada aquí, eh. Está bien. Vale. No creo que cuidado maker ganké mucho. Tiene una composición muy rara, eh. Plan Sion y esa mierda. Vamos, pobre. ¿Por dónde vamos? Un tercer nati no joda contra Skain. Hostia, es que yo he estado todo el día fuera de casa, tío. Sí, Skain no juego ragan, tú. Lilian Lisha. Hostia. Jugando con mi pan, Adrián Cedito era doble, ¿eh? Voy a perder un min, eh. Sí, llega a estar de uno en estos dos. Bueno, la experiencia la pillos. ¿Y si? El karma es un dolor de huevos, eh. Bueno, ya vale, ¿no? O sea, yo creo que vale ya. Suben antes al dos. Chat, si estáis por ahí, decidme algo porque se me había bugueado. Madre mía. No le deseo mi destino a nadie. No me he salto nada, creo. Cartos están picuchillos. Vale. O sea, que ha limpiado todo lo de arriba, ha limpiado ahora abajo, ¿vale? El gank será en bot o en medio. Clavos de futuro. Sí, es que hay gank. Y genial. Va, chavales. Bueno. Le forzo un poco más. Clash. Vale. No. No hay gank. Tiene que haber funleado. Bebé contra el Zaytor, ¿eh? Todo lo épico. Nos estábamos comiendo polla y ahora de repente hemos ganado la línea. La he guardado aquí. No tiene escudo todavía, ¿no? Vale, viene aquí el... ¿Cartos? Lo sabíamos, chicos, eso, ¿eh? Sí. Lo hemos dicho. Lo sabíamos, tío. Vale, no pasa nada. Nos faltaba literal un minion para el 3 y somos Kenyman. Vamos a por el Sion. No tienes que zamonerse en bot. Vamos a por el Sion. Tiene todo, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Vamos, vamos, sin miedo. Me han bloqueado los miembros. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, me ha pelado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, flash, ok. Good flash. Bueno, en bot tampoco tiene flash, ¿eh? Ninguno de los dos. Sí, me quedaba un minion, ¿eh? Para el 3. No, no. No sé si hacerme... Bueno, el 2-0 suba, el 2-0 es del todo bueno. No, no creo que se juegue un Sion de talidad. Voy a buscarle, ¿se? Y me la pela. Sí, sí. Off-medio. ¿Lo tiene muerdeo? He estado aquí. No, creo, no lo sé. Le doy, ¿eh? Pues ya... No, vale, ya está. Ah, de hecho, ahí está. La verdad, la has jodido todo el bug, esta verde. Nada, nada, es... Cuidado que está mis... Puseamos, ¿sí, no? Sí, pusea. Vale, le tengo pusea. En esta wave yo creo que puedo sacar una plaquita incluso. Ya. ¿Te lo dejo a ti? No, 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 no lo podemos. No te molan, ya está bien. Bueno, pues ya está. Una placa. Te dejo un lazo un poco shadow bot, que las vas a tener bajo toda el retrogame. Vale, sí. Nos vas a pusear todo el rato. Sí, kartsus estaba... Yo he echado a kartsus, lo que dejó un hit cuando ha venido. Pero claro, respaldados a nivel 2. Puede subir kartsus, ¿eh? Sí, es que quiero ir. ¿Me fasemos acaso? Kartsus bot. ¡Joder! ¡Me habéis mateado! Me faso pensado que kartsus estaba top 5%. cartas por aquí, no los podemos encerrar, ¿no? Ya no puedo ir. Yo estoy probablemente muerto. Pero están perdiendo mucho tiempo, ¿eh? Cartas ha salido de nuestra jungla, yo creo, por ahí, ¿eh? Pues el cangrejo de abajo, no sé. El cangrejo. Vamos a tocar más inasistencia. Vamos a ver, me ha robado la jungla. Vamos a tocar más inasistencia, ¿eh? Creja. Solo voy a hacer cortación de esta partida. Me ha robado el gron. Es flash preventivo, sí. Era flash porque me han dicho, puede estar en top. Estaba muy convencido que estaba en top. Me he visto la cuba y he dicho, bueno. Ojalá el rey. No, si esta partida en la side lane... Bueno, en verdad sí que puedo ganar la partida en la side lane, ¿eh? No, no creo que me haga un rompe... Botchicken sin summoners, ¿eh? Van a pushar ahora. No creo que me haga un rompecascos. Vale, voy para allá. Le intentamos fixear, ¿eh? Eh, Stopsuit. No. Ok, seguramente hay algún ward aquí o algo. Sí, puede ser, pero bueno. Mira dónde tiene la wave. Chicos, tiene un ward 100%, ¿eh? O sea... Aquí no tiene ward. Voy a poner el postre. Va, ahora. Vale, cuando puedas. ¿Te han puesto el ward? No, 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 vale. Vale, vale. No tengo combo. No tengo combo. Vale, vale, vale. Vale, pero yo le doy igual. Chicos, es muy importante... No tiene flash, no tiene nada. El saber hacer trastro. Están muy lejos, pero vos, hombre, guay. Dejarle claro lo que pensáis al rival, rollo... Confiar en mí. Un poquito de darle fliki, un tal, eso, ¿eh? ¡Uy! Qué sonido. Bueno, pero está peleando. Me la queda por si acaso, ¿eh? No se ve más en el día. Está bien. Está nada. No digo que... Se ha ido el Sion, se ha ido el Sion. No sé si se me ha escuchado, pero eso... Viene Syndra. No, buen freeze. Estoy en nivel 4. Con la karma muerta, la de la cosa. Se me ha escuchado, vosotros. Sí, sí. Se me lo ha escuchado. Vale, sigue sin estresión. No tiene shield, ¿eh? Vale. Me da miedo el kartos ahora. Normal. De arriba. ¿Pushamos entonces o sigues con esto? Eh... Dale, dale. No tienes cuidado. Ah, vale. La recupero. ¡Messi! Pierde mucho tiempo, ¿eh? Tengo 2 segundos. Voy. Voy. Voy, voy, voy. Siguiendo. Vale, Nacho, ¿sabiste? Vale, ven, ven, ven. ¿Voy? Entra. Sí, sí, ven. A él. Mediohora pegándome, tú. No curar. Tengo Garcel en dos. Tengo Garcel en uno. No, no. No muero. No muero, no muero. No, no, no. ¿Qué? Ah, hostia. Hostia, Renra. Joder. Cuidado, va a tener... Venga, festival. Bueno. Lo matas, ¿no? Sí, hijo de... Vale, pues mátalo. Tú, se ha tirado media hora pegándome el Garthus. Es gratis. Bien, ¿Va en el Garthus o por qué juegas así? No, estaba en top, estaba en top. Está Sindra, está Sindra. Vale, estoy muerto. Vale, flasheado y ulti. Hacía DS, no, hacía... Oh, me ha dado W, Garthus top. Eh, flashe R. De Sindra. De la fragilidad. No. Le está campeando, bro. Me está... ¡Aaah! Pues si te lo estaba diciendo. Ya, pero pensé que tenía más daño R. He pensado que lo podía matar, ¿sabes? Y no podía. My bad. Nada. No tiene ni flash ni ulti, ¿eh? Pero te puede ir a medio, ¿eh, Garthus? Juega mejor en el puto ordenador muy grosso, tío. No tiene flash. Buena. Vale, buena. No va a hacer ningún sidestep. No sé, tío. O sea, futuro se supone que sabe jugar. Está en Heraldo, ¿qué es? Y de hecho me ha hecho un sidestep antes. Está en Heraldo. Pero es verdad que aquí camina hacia adelante. Mira, ahí ha hecho sidestep para comérsela. De hecho. Ahí según como tirala pa'lante pa' que vea el pasito pa' terasía. Vale, no está el Sion. Yo voy a frisear en top, tío. Mira. Ah, buen intento. Me he comido una polla. No me la he comido tres veces. Cartus va a ir bot, posiblemente. Vale. Guardio. Yo ya no voy a ir a top porque sigan quedados. Cartus está en la oleada de medio y no se lo sabe. Yo creo que va a bot. Va a bot, yo creo. Seguramente. O va hacia el cangrejo o va hacia el Heraldo. Le doy. Anta. Cuidado, eh, con el Cartus. Cuidado, Johnny. Aquí no está. Está muerto. Bueno, chicos. Muy buena. ¿Le doy? Cartus tiene que estar Heraldo. Vuelve luego. Vamos, empieza Dragón. No, está bot. Cartus aquí. Está bot. Muere. Bueno, y nos vamos. Viene, Sindra, viene, Sindra. ¿Podemos falasarlos? Sí, sí, sí. Cuidado que no se puede tepear, eh. No debería poder. No, no, no hay nada. No tiene flash. Está muerta. Tú ya, tú ya. Dragón. Bueno, bien, chicos. Bien, chicos. Tengo smite en 15. Bien, chicos, vale. No, Néstor, si lo podéis. Me he pedeado, eh. Muy buena. Smite en 10. Smite en 10. Os lo dejo, eh. No, no se van, no van a ir. Siete, no tengo smite, no tengo smite. Sácalo, sácalo, sácalo. Ahora, dentro, ¿síramos a B-2? Vale. Ok. Vale, chicos, eh. Bueno, bueno. Vale, quedamos, ¿no? Cuando hagamos fulpus. Muy buena, chicos, eh. Muy buena. Siempre... Le estoy sacando muchos amotes a Trinidad Zaytor, eh. No sé si le va a molar. No. Vámonos. No llega. Estoy. Cuidado, no, no, fuera, fuera, fuera. Guardios, guardo el bot. Vale, vale. Oye, está B-Shot exigiéndome mucho que juegue carries en top, eh. Me va a quedar. Sí, lo que nos va a pushar durísimo, eh. Me quedo aquí. Sí, se quedó al botón. ¿Nos quedamos? Nos quedamos. Sí, 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 sí. Es que no... Se ha ido el sillón otra vez. Tengo... Voy loco, ¿vale? Prepárate para lo largo. Espérales. Sí, sí. ¿Dónde estás? Síndra. Cuidado arriba. Síndra está aquí. ¿Te ha comido la trampa? Vale. Joder, me da justo. Nada, para atrás, para atrás. Me da justo, tío. Ah, tío, señor. Me quería vaquer, en verdad. Ah, no ves. No me va. Solo tienes que ganártelo. No, ma. Master Chief. Puto. Uy, Domaker, tío, asqueroso. No fallo en la Q. A ver, estamos jugando contra un grandmaster de la jungla. Es lo que hay. Está bien, está bien. Está jugando su main role. Jugad en... Jugad... A ver, en Victor está super chill en medio. Jugamos en torno a bot y no van a jugar. O sea, les partimos en bot. Estos tontos aprendizajes. ¿Qué coño, guacho? Se la repela, ¿eh? A lo mejor te va a medio el cartos. Vale. Pero entiendo que este era power farming. Yo voy muy bien, ¿eh? Chicos. Sí, tú vas bien. Y en bot, aunque yo me haya muerto 27 veces, es mi... Eh... Sí, puedo freezear aquí por si quieres venir con ulti. Vale, se ha ido elusión, ¿eh? No sé si da. Tiene misión del tío. Voy a chequear heraldo, ¿eh? Chequear heraldo. Vale, pues sí. A chequear heraldo en bot. Hay poco negocio, ¿eh? Está la cartos medio, ¿eh? Creo. Sí, sí, por eso. Está bien. También le saco 20 minions. Está en heraldo. Va, chat, me he puesto el post-to-talk para poder hablar con vosotros. ¿Podemos ir? Y no molestar al equipo. Vale, está aquí. El Sion sigue sin estar, ¿eh? Si hubieses entrado, lo matábamos. Sí, sin estar el Sion. Ya, pero no sé, ¿eh? Yo moría. ¿El Sion aquí? Solo suele. Seguro que no. Solo es B con un set y va 0-2 porque ya muerto dos veces. Hace poco mi pasto se os quiere mucho a todos, de verdad. Va a ser muy feliz. Están aquí. Están ahí, podemos ir, ¿eh? ¿Podemos ir, Rios? Sí, 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 sí. Llego, 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 llego. Vale, flasheado. Está aquí, dentro. Intento rotar esa pleba, ¿estos? Vale, voy a meter frío yo. Síndra, cuidado, síndra. Síndra, síndra. Vale, por medio. Me ve que está jodiendo al Carthus, pero se muere, ¿eh? Estoy yendo, estoy yendo. Escolapso por aquí. No lo he podido matar, me queda uno de vida. No me lo puedo creer. Cuidado, cuidado. A este, por Dios. ¿A este? ¿A este, por Dios? Tengo todo en cooldown, ¿eh? Vale, se muere. Ya está. Ha muerto la Sibir, ¿eh? Buen colaps, buen colaps. Vale, la síndra está a un hit. Karma, karma. Voy a pulsar top. Buenísima, chicos. No he matado, pero... Muy buena, muy buena. Muy buena, chicos. Es que tienes que jugar en torno a Mordana y mío y es free game. Sí, sí, es free game. No, pero es que la jugada de top ya ha sido bien, ¿eh? O sea, la de Heraldo. Ah, ya, ya. Ha gastado flash Carthus, que la verdad pensaba que... Xion no tiene flash, ¿vale? Han beneficiado más mods en el canal, uno para la noche, pero ¿qué está pasando? Normalmente está Laura también para la noche, pero no puede estar todo el día, la pobre. Creo que te han guardado el red, ¿vale, bro? O por ahí. Vale, esa zona. Vale, yo estoy... Yo me voy a hacer mercs, obviamente, ¿no? Esta partida. Yo me he hecho mercs. No, pero no soy de mercs. Nada, ¿no? ¿Se ha hecho el Heraldo? Ten cuidado, ten cuidado, top. Nada, hemos hecho el piñe, bien carros. Que te van a intentar matar y pegar a Heraldo. Sí, sí, sí. Yo puedo acercarme a top, ¿eh? He ido spameando el dibujo este del Among Us. Ah, pues no lo he visto. Sí, sí, no os probes. No, no, no va a ser. Vamos a preparar a dragón. O sea, está jugando Carthus y ha gankeado dos veces a un Xion. Si encima le da un Heraldo, literalmente, que le baje los caloncillos y le chupen a polla. ¿Qué es importante? Sí, sí, si tuve chance de entrar. ¿Tengo el que más arriba hay un dibujo? Bueno, es que no viene. Decídmelo y entro, eh. Vamos, vamos. Sí, 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 cuidado con el Xion, eh. Tienen aquí. Bueno, el War, claro, me he equivocado. Le he fallado porque me he metido dentro del arbusto y lo he querido poner rápido. Tío, estábamos hablando de otra cosa. Me estaba mareando mi chat y en frente he puesto el War de ese mierda, tío. No se van a destacar tus, eh. Aquí, Karma. Sale dragón, sale dragón. Sí, sí. Venid conmigo, tenéis frío. Vamos, aquí hay vision, eh, creo. Media vida, Sivir. Madre mía, no me estoy jugando con el cartuch. Juego mejor en el portátil sin hacer el estrés. Estoy puseando medio y me muevo. Me puse una más también. Voy para allá. No puede jugar el cartuch, eh. Está zoneado. Tenía toda la vida. Sí, sí, pero está zoneado. Vale, acabamos dragón, ya. Vale. Me vuelvo a medio, eh. Bueno, buen dragón. ¿Gankeamos así de lado? Sigue aquí habiendo visión. En el río, no. El Xion está quitando visión en el Xion. Ingras, vale. Por favor, por favor, que nos salga bien. Que nos salga bien, chavales. Que nos salga bien. No, puchales, ¿no? Farme, farme riffs, que tienes toda la río. Me quedas sin cuenta de uno. Vale. No sé si me ha robado hoy cuando yo he regalado. La verdad. Vale. ¿Qué hace? Este pajero. Vale, vale, vale. Tengo mi teme. Cuidado, que karma no está. Karma no está. Tengo mi teme. Podría rotar a medio o algo así. Sí, sí. Cuidado. ¿Está aquí, Kansas? ¿Está aquí? Cuidado, cuidado. No peleéis hasta que no se vea karma o bot. No sé si va a querer utilizar el alto en tope. Vale, karma está romeando 100%. Karma está aquí. Ha usado la piña de visión. Vale. Ese es el Xion, ¿eh? Ese es el Xion. Esta torre tenemos que tirarla, ¿eh? Yo creo que van a quedar a medio. Hay que tirarla y ir a medio. Voy a un guard. Sí, yo también creo que van a ir a medio. Ten cuidado. Yo estoy... En medio estoy seguro. Sí, sí, por eso sí. O sea, me refiero. Estoy bajo torre, no me pueden hacer nada. No, no. Necesitamos al Yara o a un bot. Porque si no, no podemos cuchar. La karma está ya botón. Voy a abajo. Te va a caer y voy a abajo. Aquí tienen un ping todo el rato. Yo no puedo limpiarlo con toda la prio que tengo. Ah, pudo. Se llama extorsión. Voy a ir, meto un guard. Sí. LV pero. Era board de primeros ya probablemente, pero he pensado que me hagan quedado veces. Yo bajo ya, ¿eh? ¿Cómo sé qué me voy a hacer al final? Y están jugando atrás a limpiar con ascivil. O rompecasco si a jugar full side. Hay que stackear waves, ¿eh? Estos los puseando no podemos. Stackeamos esta, puxamos la siguiente con el Jarvan y o limpiamos el guard o tiramos torre. Tengo flash en nada también. Voy a ir mal muerto ese cuando íteme. Sí, sí. Si es que juega... Por cómo se mueven parece que puede venir el Kartos, ¿eh? Están guardeando. Este pavo yo creo que había pillado máster el sub. Tiene que estar por aquí. ¡Clero! Mata que se puede. Está aquí el Kartos. Cuidado, cuidado. Lo mato yo, ¿eh? ¿Vale a flash? ¿Lo matas? Sí, no. Sí, debería. Está yendo Syndra para allá, champi. Ten cuidado. Está yendo Syndra, champi. Sí, sí, sí. ¿La matas, sí, también? Acabo de flash al Syndra. R el calcio es el top. No puedo. No puedo. No puedo. Ha gastado el Sion, pero me ha tirado la torre yo creo. Me han tirado la torre y la Syndra la mató. Ayuda, ayúdate aquí con Syndra. No puedo ir. Sí, estoy yendo yo. Estoy yendo yo. No puedo salir nada. Bueno. Te dejo... Bueno, no sé si te peas. Vale, te pego todo. Bueno, no sé si te peas. Bueno, no sé si te peas. Bueno, puedo ir a medio y cambiar con Víctor, quizá. Yo tiro torre aquí, creo, eh. Ahí tienes que dejar que se pushe, que se pierden. Es que, o sea, estaba claro que estaba el Star Trek como estamos jugando. Pero es que nosotros no podemos hacer otra play. Ha pegado flash. Encima le doy la cárcel, es como, vale, tenemos que intentar matarla. Pero... Lo están jugando bien, porque tienen que seguir limpiando la karma full counter y el Cartoon vive en bot. Pero tenemos dos dragones, eh. Podemos jugar la partida. Sí, sí. Totalmente. Muy buena, muy buena, chicos, eh. Estamos genial. Un wall va volando. Sí. Es uno de esos games. Vale, TP bot. Voy yo, bot. Les pongo guarda la cara. Limpia. Si va a guardearte, le puedes pegar una trampa, eh. A través. Eh, Carlos, stop. ¡Jodeme más! ¡Qué pesado es! Un Widow, tío. Voy, voy. Voy, no tienen... Vamos a matar, ¿no? ¿Ya lo haces, bebé? Ya flasheado. ¡No, he tenido el puto Sion! Bueno, está bien. Hemos matado en medio, eh. No llega a tener el puto Sion y me cargo al Carthus. Eh, que juego... Vaqueo, vaqueo yo por tiempo, eh. Vaquea. Karma ha muerto, así que no tienen visión. Vendrá hasta abajo. Vendremos a la B, puxamos medio. Qué close, tío. Qué close. Vamos, corre. La Sivir se muestra. Tengo dos pings. Qué close, tío. He estado a punto de matar al Carthus porque tenía revivión. Sivir, en medio. Sivir, cuidado ahí. Va, como horta. La mata, la matas. Vale, ¿forzamos medio y vamos dragón o...? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sivir, cuidado, 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 que es esta play. Sí, sí. Buena. Buena, ok. Qué buena, tío, no me habéis enterado tú. He sido como en qué está pasando. Vale. Limpiamos aquí. Otro guarda aquí. Hay que chequear al Carthus, eh. Sí, sí. No está. Estaba por su rojo por ahí. Está aquí, está aquí detrás. No le he dado. Sí, yo sé que quieren tiltearme, pero no pasa nada, chicos. Eh, parmeo medio... Estaba el Sion en medio. Sí, se ha muerto. El Sion de malas está al fondo. Creo que no tiene ultios, ha estado bien. Ultios Sion. Ultios Sion. Arriba. Estoy llegando. Pusho a bot, pusho a bot, eh. Pusho a bot, eh. Voy a ayudarte. Cuidado que va a subir y va a subir todos, eh. Viene Carthus, sí. No hace falta esa play, eh, chicos. No, no, si podéis evitarla. No es del todo mala, eh. Somos tres. No, no, no. Pero si es tres... Otra, 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 otra. Sí, sí, hay que jugarlo hacia atrás. Sí, sí, hay que jugarlo hacia atrás. No tiene ulti, hay que jugar hacia atrás, lento. Vale. Ya está, ¿no? Ya está. Está bien, está bien. Sí, ya está. Eso ha sido tu match. Hemos dicho que hacia la torre, tío. Es que te juro que si lo sé... Perdón, es que pensaba que estaba hablando, pero es que tengo el push to talk. Que si nos damos la vuelta, si nos damos la vuelta ahí... No, tampoco es que haya hablado mucho, pero bueno. Si nos damos la vuelta ahí, lo matábamos. Era jugable, era jugable. O sea, con la R, con lo que le pego con la R, lo matábamos, perdón. Claro, es que siempre le hemos dicho, no, no, lo jugamos hacia atrás, si le pegamos tal, y de repente le has tirado la R y lo has sacado de ahí. Ya, pero es que... Ha sido un poco calentado. Ha estado muy por detrás. Con más daño hubiese matado... Pero como no quiero... Es que me he puesto el push to talk y no he hablado, en general. Es como que no he hablado, ¿sabes? O sea... Ya, yo no me lo esperaba, porque si no entro contigo, ¿sabes? Sí, a ver, se ha quedado el fin de vida, la verdad. Yo llegaba, pero las muevas... Me calentas que me pasa. Me calentas que me pasa. No he dicho nada, ¿eh? Me he dicho nada de la R y no he dicho nada. Tengo que... ¿Qué más? Tengo que abrir primero... Tiene la R, sin decir absolutamente nada. Le he dado la R. O sea, ni me lo he pensado. He cogido y he dicho... Mira, ya me he dado la R y me cargo al Sion y la karma. Y Jarvan es una bestia. Está aquí este hombre. No va a hacer Sion. No, no creo que se haga Sion. Estará pillando Bissi y ya está. ¿Le podemos propear aquí? Vas caliente. Uf. Cuidao, Sion. Cuidao, Sion. Cuidao, Sion. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Estoy metiendo telepon a medio. Ahí también voy. Voy, 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 voy. Viene Sion también, viene Sion también. Estoy detrás de ellos. Viene Sion, viene Sion. Estoy tanqueando, viene Sion. Una burrada, tío. Ahora se ha inmolado para hacer la play, ¿eh? Sí, sí. Qué buena R. Corre mucho. Tengo solo así. Qué buena. Bueno, la matas. Bueno. Ya llegó, voy. Llega Sindra, pero no... No está Sindra. No, no. Muy buena. Sindra no mete nada. Sindra está fuera del game, ¿eh? Porque hay todas combos. La tenéis por aquí, eh. Nos trajamos todas las putas. Ya es, tío. Qué barbaridad. ¡Adrián, chúpame la! ¡Adrián! ¡Chúpame la! ¡Adrián! El puto ha abuido, tío. Se ha inmolao en cuanto había visto. Sí, sí, sí. He pegado muchísimo. Que son los enfermos, tío. Literal. Haz que osmr, si podéis. O sea, sí, pero pega nada. A ver, sí, porque pega mucho el puto. Déjame esa with de medio y ve esa bot, porfa. Perdón. A mí es como... Estos se te mueren ya con el liando. Mátame, si se me ha dado la cárcel antes. Mátame, haz de la fraga, haz de la fraga. Perdona, he estado pensando en otra cosa. Yo he sido en plan, mátame si quieres. Le estoy baitando aquí, eh. Estoy yendo. Estoy yendo ahí. Puedo ir, eh. Puedo ir, puedo ir. Hostia, doy asco. Perdona. Kiros, 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 no pueden entrar con mi trampa. Pongo el pecho, pongo el pecho. ¿Viene siempre detrás? Sí, sí. Yo me gustaría... Nada, si no es mola la play. Con 300 de oro más tengo rabado, ¿eh, chicos? Y vaquearía porque en un 90 sale dragón, eh. Sí, sí, sí. Aunque no podemos jalar la torre, eh. Si, Vir, hay que defender bot también. Yo defiendo, yo defiendo bot. Yo defiendo bot, no pasa más. Y si tienes que ir bot, tú, eh. Tengo que vaquear lo que tengo. Tengo que vaquear lo que tengo en ese dinero, tío. Justo. Al robo del azul. Podemos matar aquí, eh. ¿Ve? No, voy a limpiar, voy a limpiar. No tenemos info. Me ha quedado por WhatsApp. Me ha limpiado aquí. Le he dado. ¿Te pongo esto? La Sivir no está, ¿vale? No sé si se ha reseteado o no sé qué ha hecho. Vale. Lo siento. Muy bueno. Muy bien. De cara al dragón está de puta madre. Sí, tenemos la prio al principio. Vale. Faltan nada, nada. Tengo rabado. Tengo bot, eh. Tengo bot puseado. No sé si vendrán. No tienen guardia en dragón. Pero teniendo la zona controlada no pueden fichear con nosotros. Nada, nada. Yo ahora mismo soy... No tienen igual aquí, eh. No tienen igual aquí. No sé si llaman Nashor, eh. Cuidado que estos son capaces de ir a Nashor. Lo de que Reeves esté campeando a Guido, ¿o qué es? Voy yo a chequearlo, ¿vale? Quedaos aquí. Sí, sí, por favor. Cuidado con Nashor. Voy, 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 Sivir. Si se va, nada. En bot, en bot, en bot, en bot, en bot, en bot, en bot. ¡Nashor, Nashor, Nashor, Nashor! No sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. Da igual, da igual, dragón, 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 no pasa nada. No pasa nada, dragón, 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 da igual, no pasa nada. Pero ha ido sin Sivir. Sí, sí. Yo por eso he ido a poner el ward. Se les acabo de quitar media torre aquí. Bueno, es más importante el soul que ese Nashor que no van a sacar nada. Ojo, me puedo entrenar, en verdad, ¿eh? Uy. No, vale. No creo que me flashe. ¿Queréis forzar o esperamos? Si queréis, vale, tira ulti. A ver, me tiro el ulti. Tira el escudo de... Es dinero. Vale, vale, vale. ¿Entramos? ¿Entramos? Sí, 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 hay que entrar. Estoy un poquito a la voz. ¡Mira, que ulti, mira, que ulti! Estoy limpiando. Bueno, ¿cómo me flasheao para catapiarme la guerra? Seguimos, seguimos. Bueno, he hecho una ulti a cuatro, ¿eh? Chavales, seguimos, seguimos. Soy un héroe. Soy un héroe. Torre, torre, torre. Eso no lo tenemos atrás de los libros. El kartus es el héroe. Sí, 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 estoy. Llegándola, güey. Voy para allá. Si muere... Voy por aquí yo, ¿eh? Nada, va a quedar con la nena. Soy un héroe y a mí nadie me va a dar... A mí nadie me va a dar un aplauso, pero soy un héroe. Lo ha matado el kartus. Robadle jungla, robadle toda la jungla y ya. Sí. No tenía el azul, tenía el rojo. Voy a ver si está su azul. No, es que era mi azul que robó. Literalmente me he martirizado por aquí. Nadie dirá nada. No está el azul. Voy a pushar arriba, ¿vale? ¿Te lo has hecho? No, no, no. Vamos ahora a esto. Tampoco es para tanto. Esto es... Sí, lo he intentado, lo he intentado, pero no más. No, da igual. Hay mucha gente, hay que ir medio, hay que ir medio. Y ese escudo, no. Sí, le he esperado al kartus. Sí, lo he hecho. Lo quiero pasar por aquí. Creo que no sé 100 como locos cuando me vean arriba. Sí, no, sí, no, sí. Joder, macho. No, no, aquí nadie hace 6, sin perdonar. Marín, para ahí. Bueno. ¡Usted roba al gordo! ¡Perdón! Ha sido porque me he flasheado para tanquearme la ulti del Sion. O sea, es como el cobro, ¿sabes? Tengo instantáneo, tío, tirarle las Qs en plan que son tantas a la espalda, tío. Vale, yo voy a ultiar al kartus, que es el único que pega. Y son patéticas. Y aguanto con el amor, tío. Sí, sí, voy a pilar a wall y a la caer. O sea, mi objetivo en esta partida es tanquearme la R del Sion para que nos dé a vosotros y tirar la R para que nos toquen los cojones. Y ya está. Es toda mi partida. Bueno, y si ya de paso metes el Stryker y los... Sí, sí, pero lo que he hecho en la anterior ha sido flashearme antes. Hay alguien aquí, hay alguien aquí. Tengo TP, tengo TP, tengo TP, si hace falta. Ah, dejadlo morir, dejadlo morir. Sí. No me muero, que no me muero. Vale, vale. Cuidado, morendo. Su muero. Su muero. Está bien. Bueno, está bien. Puseo bot, no peléis, por favor, puseo bot. No, no. Ya está. Qué fiación hay, tío. Han gastado de todo. O sea, si viene flasheado. Sí, sí, sí. No vemos a nadie, R. ¿Aplausos y no está todo? ¿Está bajado? Tienes que ir top, eh. Tienes que estar silent todo el rato, creo yo. Vale, vale, sigo, sigo. Ah, uno voy más. Sí, una voy, pues. Tres en medio, uno en top. Me quita media. ¿Me quedo o me voy? Tira, tira, tira. Sigue, bebé. Tira la torre, eh. Sí, sí, tiros, tiros. Traeamos, eh, esa torre por la nuestra de bot. Ahí, para arriba. Bueno, aquí, Gaptus, te van ya, baquea, eh. Sí, sí, te baja. Bueno, lo tienes. Buenas, chicos. Por favor, que no me corten el rato. Muy bueno. Vale, yo tengo tres ítems. Ahora voy bastante gordo. De hecho, nadie está diciendo que se está gapeando en Grandmaster, pero bueno, no pasa nada. Sí, sí, nadie lo comenta. Creo que ha quedado bien un combo, eh. Tengo TP, por lo cual yo sigo un bot, eh. Vale. Aquí se va a romper, pero... Vale, cangrejo, ahí. Le guardé el blue, vale, que le va a salir el blue ahora. Acaban de tirar vision ahí. No, le rompo. Joder, saca tus bots ahí. ¿El carnaval es? Pues quizá podéis forzar arriba, eh. Nada, de raves es de que les por sus picks. Va Karmesion, eh. Karmesion aquí. Estoy, pero se puede pelear. Trafeo aquí yo, ¿vale? Yo no tengo info, no hay nadie que... Cuidado que están todos. Sí, 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 estoy siguiendo. ¿Buena? Están todos, eh. Cuidado. Yo sigo por aquí, eh. Yo sigo por aquí. Bien, bien, bien. Ahora, que nos maten, yo sigo. ¿Kartus? ¿Kartus ayuda? Cuidado. Le doy a la cárcel. Estoy un poco lejos, eh. Estáis peleando encima de Kartus, chicos. No, ya, estamos peleando de Kartus. No, el Sion por el lado. Estaba un poco dañoso, es bueno. Oh, qué buena. Vale, vale, vale. Tiro inhibidor, eh. Tiro inhibidor, tiro. Por la torre que hay minions. Por la torre que hay minions. Qué barbaridad de riffs. Qué barbaridad de riffs, tío. Es que no tenía zonias, tío. Y me he encargado con el Kartus. Vale, sigue, bebé. Está bien. Nada, ahora me he convertido, me he convertido en... Bueno, chico, no tengo que ver si el Naku me vuela, eh. Ahí me, creo que me flasheó Sion, si no me equivoco. Ha tirado R seguro, no? Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Tiro aquí, me hace full MR. Pillas tú, ¿no? Esa wave, sí. Eh, sí, hace full MR. La Syndra no pega nada, va a 07. Ya, pero... Está en un ítem, está en un ítem y yo estoy a medio de full build. ¿Vale? La Sivir igual y llevo una build de... Esto, que es un poco meme. Literal. Literalmente yo. Eh, dragón, eh. El dragón, hay que... Sí, pero da igual. El dragón es hot. Joder, qué coño me hago. La fuerza de naturaleza, ¿no? Fuerza de naturaleza, ¿no es? Sí. Hay que pelear, eh. No hay que flipearlo nunca, eso. Guardeo. Jugamos a que hemos ganado una cárcel y ya. Sí, pero habría que esperar más a algún sitio. No tienen visión de momento. No hay que esperar más a algún sitio. Top está muy puseado, eh. Sí, sí, puseo top. Tengo TP, no os preocupéis. Poniendo un buen ward, eh. Poniendo un ward para tpear, porfa. Ahí tienes un montón. Tienes un montón. Acá he pegado la R. No voy a pusear medio, eh. Hay que pusear medio. Sí, sí, sí. Yo puseo top rápido y trigo TP, eh. Eh, mirad medio. Llen todos, llen todos, llen todos. Sí, sí, sí. Hostia, el dragón. La oleada de medio se está tomando la torre, eh. Sinceramente, es solo una wave, ¿no? Eh, con TP, sí. No hay nadie que esté pujando esa wave. Tienes aquí planta para curarte Storsus, eh. Vale, eh, cuidado con Karchus, eh. Nos va a venir por detrás, 100%. Yo lo comenzaría, quizá... Están todos, están todos. ¿Queréis que entre? Entro, eh. Me la pela. No, no, no. Yo creo que no, eh. No, no, no. Cárcel de Morgana. Cárcel de Morgana. Tengo que esconderme por aquí, pero tengo un vision ahí. Necesito un vision. Es muy delicioso. El Crab nos lo ha tirado, ¿vale? Está pegando el dragón. No, no, no. Cuidado con el dragón. Que les pega a ellos. Eh, me he podido ir por misión. Aquí no me he podido ir por misión, ¿no? Si quieres engagear ahora, sí, ahora. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, si no, pasión. El Sion se muere, el Sion se muere. Sí, sí. Vale. Ahora hay que salir de aquí, eh. Se ha ido de aquí. Entro, entro, entro. Cuidado con calma. Entra a Syndra. Vale, metido slow. No puedo hacer más. A Syndra le he dado. Síndra está muerta, eh. Síndra está muerta. Bien. Vale. Bien. Bueno, había ulti. Tengo todavía ulti. Vale. Yo te meto el ship cuando tu aviso limpio. Vamos a hacer esto. Vamos por aquí, Wold. Que venga, que venga. Por aquí. Cuidado, eh. Cuidado, vamos, vamos. Un psicópata, tío. No, no, no. Pero me hazle, si podéis. Vale, bueno, bueno, bueno. Ya está, ya está. Había visto no hay tribus. ¿Le doy a esto? Flash pa'lante con cojones, tío. Me la pela, 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 me la pela. ¡Buena, coño! Me la pela, me la pela. Muy mi clean, la verdad, este solo. ¡Eh! ¡Eh! Vete al lancer ya. ¿Las has mitado desde ahí? Bien, chicos. ¿Las has mitado desde ahí? Sí, lo has mitado desde ahí. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Y están jugando al lore y no sabía que eso se podía hacer. Pero lo entiendo. ¿Cómo las has mitado desde ahí? Sí, lleva RFC o algo, tío. ¿Qué cojo? Pero... Bastante increíble. Pero, o sea, no he visto a Fer eso en mi vida. Es en plan... ¿Tengo que tepear o no? No, en principio no. Vale. No, no falta. Ah, claro, el Drake se había movido. Claro, vale, vale. Se había movido un poco. Claro, claro. Estaba pensando, digo. Claro, claro. Si movemos el Drake, afiadamente... Vale, vale. Claro, es que es muy raro que el Drake se mueva para atrás. Exacto. Sí, sí, sí. Tienes razón. 120 millones la clase de RFC, eh. Cuidado con el RFC. Estoy flipando, tía. Se muere. Sigue, sigue, sigue. No, no, no. No, sin misión no me puede llegar a morirme. Están abajo. Están abajo. Ya, pero no lo sabíamos todavía. Sí, pero sí. Se le ha hecho yo el jungla de partidón contra X. Claro que se ha movido el dragón. Vamos a hacer si eche en medio, pero hay que cubrir bien los flancos. Un flanc de Cardus nos hundra bien. Sí, yo le encierro con la cárcel y ya está. Yo me tengo la prea aquí, eh. El Sion trae un rato a limpiar. Sin guard. A ver, yo les he fanido desde aquí. O sea, que no pasa nada. Sí, sí. Y yo... Andele, Teo Torres. El Sion puede estar yendo, eh. Sion está arriba, está arriba, está arriba. Escudo a alguien. Sindra aquí, en el flanco. Sion, mírate Sion, mira Sion. ¿Lo matamos? Sí, sí. Cuidado, no comas daño. ¿Cusamos todos? ¿La web? No. Que vaya de bien. Simplemente mucho mejor. Me lo ha hecho mejor. Por cero gankeos. KDA positivo ya. Simplemente soy de Antonio en su prime. O sea, soy literalmente de Antonio en su prime. No tiene sentido. ¿Tú qué tienes, Jarron? ¿Tienes tú? Puedo entrar, eh. Puedo entrar, eh. Puedo entrar en 30. Tengo también 30. Es que entraremos el verde. Pero se va a acabar ya. Si doy una carta, pues sí. Pero yo ahora puedo volar la torre. Sí, ahora pucha B. Hostia. Vale, vamos. ¿Vale? No tendrá lo bueno. Tienen misión aquí probablemente, ¿no? Claro. Sí, sí. Y ahora te orelas. ¿Tienes tiempo en Karthus? Sí, entro en Karthus, eh. Vaya flanco que estoy encontrando. Cuidado, ahí está. Flanco histórico, flanco histórico, flanco histórico. Sí, buen bebé. Ha gastado flash Karthus. Con calma, con calma. No tengo wave. Hostia, lo que pega al Karthus, tú. ¿Meto escudo? Estoy bien. Estoy muy bien. Ganamos, eh. El Karthus jugó por detrás. Cuidado con Karthus. Llego yo. Mira Karthus. Vale. Muy bueno. Inhibidor. Vamos, eh. Hay que acabar. Se paraos de Karthus. Cuidado, se paraos de Karthus que sigue pegando. Que se vería mejor de un entero. ¿Puedes traer al Sion para acá, bebé? Hacia nosotros. No, no. Yo iría a acabar, eh. A limpiar torres y tal. Ah, no. Pero está muerto. Sin más. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Tengo la polla en ORP! Uh, no había dado. No tiene el fútbol. Sí. No me puedo acercar a las torres que estoy liandreis. Buenas, chicos. Muy buenas. Muy buenas, chicos. Buenas. Muy buenas. Muy buenas. Dos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así sí. Jugamos mucho, eh. Jugamos mucho. Ah, pero Woek se quiere ir a otro equipo, chicos. No pasa nada. Jugamos mucho, tío. Además, chill, sin nada raro. Y mira cómo he sintiado que yo me he muerto siete veces. No, yo me he muerto dos veces en línea. Oye, 33k de año. ¿Qué coño? Sí, sí. Uy, debo iba volando, eh. Pero muy bien, muy bien. ¿Querrán otra o no? Esa es la pregunta. Sí, no. Una rápida. La una no es tan tarde. No sé quiénes están decir, pero juega muchísimo. Xtorsos, la verdad es que juega, juega. Sí, sí. Claro, es que los otros ADCs del equipo están autofillets, tú. Claro, claro. ¡Gracias!